hola amigos de fan mascotas bienvenidos un día más aquí al canal hoy vengo dispuesto a desmitificar a los insectos os quiero enseñar el insecto más tierno del mundo un insecto que es capaz de cuidar a sus crías de proporcionarles bueno de limpiarlos de darles de comer de protegerlos de protegerlos además con ganas con con potencia o sea con con forcículas que ya os enseñaré lo que son espero que os guste este vídeo que os sirva para desmitificar la vida de los insectos que cuando los veáis no los piséis que cuando estén vuestras plantas no os volváis locos y les echéis insecticidas que están aquí por algo que bueno ahora que estamos viendo también el perseverancia o el perseverance perdón hay en marte que está todo sin vida y sin nada pues bueno pues que aprovechemos toda esta biodiversidad que tenemos que la disfrutemos y no nos dediquemos a pisotear insectos nos acercamos a la primavera y aunque parezca que está ya todo bueno pues pues que ha muerto y ahora tiene que revivir la tierra está está muy muy viva más de lo más de lo que pensamos si miramos bajo las piedras como hemos visto en el vídeo anterior descubrimos un montón de insectos que están ahí pasando el invierno esperando momentos más propicios como nosotros estamos más tiempo en casa pues ellos les pasa lo mismo entonces hay un insecto que aprovecha para incubar sus huevos y proteger a sus crías en esos tiempos en los que no bueno pues que la vida no es como pues es más hostil hay menos comida y demás y ahí es donde aparece donde nos es más fácil encontrarlos porque están ahora bajo las piedras cuidando de sus crías vamos a ver que lo tengo ahí enfrente y vamos a verlo mirar amigos últimamente parece que sólo estoy en escombreras pero pero bueno ha coincidido así creo que merece la pena aquí en esta piedra tengo localizada una colonia de este bicho mirar amigos aquí los tenemos me ha costado un poco encontrarlo esta es una hembra y todo esto de aquí eso pequeñito que veis son las crías lo veis vamos a acercarnos un poco más mirar cómo van a que las proteja la madre estos esto se llaman tijeretas bueno ya algunos los conoceréis también se llaman vulgarmente de corta pichas y se alimentan de restos de bueno pues vegetales animales también pueden comer pulgón mirar es una hembra porque tiene la parte de atrás que se llaman forcículas más finas esta especie se llama por si hay perdón forcícula auricular ya porque se pensaba que se metían en las orejas y y bueno y tiene esa especie de forceps lo que hacen es un agujero que su agujero lo que pasa que ahora como les levanta la piedra están desubicados sería ese bajo las piedras así en la arena y ahí es donde poner los huevos la hembra y los protege hasta que eclosionan aquí ya habrían eclosionado las ninfas eso no pasa en etapa larvaria si no son ninfas es un desarrollo sin metamorfosis y ya ha sido la hembra y aquí están las pobres crías totalmente desubicadas esto ya os digo mirar este ha hecho su unido para mí es uno de los insectos más tiernos del mundo porque protegen a sus crías generalmente los insectos por ejemplo los lepidósteros las mariposas se está metiendo ahí tiene ahí el nido veis generalmente eso como os decía ponen los huevos y se desentienden de ellos los huevos están muy protegidos o sea tienen cápsulas protectoras o no tienen cáscaras duras y no necesitan los cuidados maternos incluso hay veces como por ejemplo en las mantis que se llegan a comer a las crías pero en este caso no en este caso las cuidan se ha ido por ahí la madre mirar cómo han ido las las crías detrás de ella es una pasada y vamos a ver que hay ahí a mirar es la madre la madre digo un ácaro es como y algo rojo está en la madre veis está está muy asustada y está buscando el agujero para para proteger a las crías ya parece que con las antenas luego también tiene unos palpos poderosos estos insectos son muy curiosos de observar y son sobre todo nocturnos mira mirar estaba en tierra buscando el agujero para para proteger a las crías veis no la quiero molestar mucho más espero que hayáis disfrutado amigos de fan mascotas a que no os pensabais que un corta pichas iba a ser el animal más tierno del mundo con ese nombre cualquiera se lo esperaba verdad espero que os haya gustado el vídeo que dejéis los comentarios que os ha parecido si os imaginaba es que iba a ser este si no si ya lo conocía y nada más nos vemos en el próximo vídeo que ya me está reclamando hay un pajarillo no sé si lo habéis oído hasta pronto adiós amigos no se olvide suscribiros ah 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 ah